A ver, y ha recogido este verano lo que tenía que recoger de ese estrellato. Fue un exitazo, ¿no? Sí, fue un exitazo. Fue un exitazo. Era lo que veníamos haciendo todos los años. A ver, Gerardo, Gerardo, ¿sos rencoroso? Perdón, dije, me hechó las pelotas. No se escuchó. ¿Sos rencoroso, Gerardo? ¿Sos de los escores de guardar rencores por años? No, 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 siempre lo he dicho, no soy rencoroso, soy memorioso. ¿Y cuántos años te ha ido a hablar con tu hermano, por ejemplo? Sí, eso es una historia muy particular. ¿Cuántos años estuve? Veinte años, veintiuno. Eso es lo más parecido a un rencor que yo conozco. No, no, porque era una pelea que se reavivaba, pero... ¿Se reavivaba? Pero con Hugo, por suerte, nos reencontramos. Fue una casualidad. Yo no creo en el destino, pero es como que jugó el destino en ese caso. Porque después de toda esa pelea nos reencontramos un día en el shopping famoso de Miami. En una esquina venimos y casi nos damos un beso, porque veníamos en sentido opuesto. Y nos quedamos ahí con la ola y, bueno... ¿No tuviste otra cosa que enfrentarte con tu hermano? No, y por suerte nos reconciliamos ahí mismo, y los seis años que sobrevivió Huguito a eso, fueron... compensaron todo. ¿Le pediste disculpas? ¿Reconociste tu hermano? No, no, no. ¿Por qué voy a pedir? No, digo, porque capaz uno se equivoca. Si no conocieron así, capaz... Que la verdad... O te pediste que no voy a jugar con la memoria de mi hermano, capaz que el que me pidió disculpas fue él. Claro. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que escribiste? ¿Lo que hiciste solo o lo que hiciste con Hugo? No, los más grandes éxitos los hice solos. Es decir, no, pero el éxito... Yo empecé solo. Huguito estaba trabajando en esa época. Nosotros compartíamos el mismo dormitorio desde que nacimos. Desde que nació Hugo, mejor dicho, que me invadió mi dormitorio. Ahí empezó todo. Yo lo llevaba tres años, dos años y nueve meses. ¿Lo hablaste en terapia esto? Nunca hice terapia. Hago autoanálisis. Y... ¿Cómo María? Yo empecé a trabajar y metí un par de éxitos. Y Hugo, estábamos en el mismo dormitorio y yo escribía de noche. Venía y se asomaba el nombre. Me decía, ¿y esto no podría ser así? Sí, buena idea. Y sí, se me ocurrió un chiste, dale. Y después de meses de estar así, le dije, largar el laburo, venía a trabajar conmigo. Ahí se arma el rubro, Gerardo Uy, vos. Guillermo. Sí, tenía que ver con la relación de Real sin irme muy lejos. Vos ya estabas, a ver, peleado con él. Y una vuelta él te llamó por una consulta profesional hace, no sé, seis, ocho meses. ¿De dónde sacan esa data? No, yo lo vi, lo estaba viendo el programa y dije, ¿se salió con el teléfono? Y vos lo atendiste. Se paró, se paró, se paró, se paró. Vino a pegarme. Pensé que se venía a pegarme. Se asuste porque en total ahora es arresto domiciliario. Yo vengo salvado. Y vos lo atendiste, le diste la explicación. Fíjate que hace tres años tengo la consulta profesional y no la aproveché todavía. Fue todo muy correcta esa pregunta, la respuesta, todo. Parecía que era la puerta a una posible... No, en estos años, yo no llevo la cuenta de cuándo fue que le hizo esa explosión. Pero llamó dos, tres veces a casa diciéndome que no podía aguantar estar separado de mí. La última vez fue el año pasado. Esto es la primera vez que lo cuento y creo que estoy habilitado para contarlo. Me dijo, no puedo aguantar esto, ¿por qué estamos peleados? Le digo, vos se estás tirando mierda todos los días. Parece que te sentís muy feliz con... No, no, no puedo estar así. Tenemos que juntarnos, tenemos que aclarar lo nuestro. Le digo, bueno, juntémonos. Bueno, yo te llamo. Me llamó dos o tres días después y me dice, ¿vamos a comer? Le digo, sí, ¿dónde querés? ¿En algún lugar privado? ¿Querés en tu casa, en mi casa? No, no, vamos a... Dio el nombre de un restaurante. Le digo, ¿así en público? Sí, sí, ningún problema. Bueno, mañana a las nueve de la noche, mañana a las nueve de la noche. Toda la delicadeza de no dejarme plantado, me llamó a las ocho de la noche del día siguiente y me dijo, no, estoy en condiciones. ¿Se comió los bocos? Bueno. No tenía hambre. Gerardo, te invitamos... ¿Vos seguís siendo o te seguís definiendo como un hombre de derecha? Yo nunca fui un hombre de derecha. Nunca fui un hombre de... Centro de derecha. De centro de derecha. Bueno, centro de derecha, derecha. Bueno, no, está bien. Bueno, bueno. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te corres un poquito para acá? Minguito decía, se igual. Se igual. Se igual. Bueno, no es muy bueno. Centro de derecha, digamos. Soy centro. ¿A quién votarías hoy si tenés que votar, Gerardo? A nadie. ¿A Carlos Menem, que es amigo tuyo, que siempre definiste el gobierno de él? Sí. ¿Lo votarías? Sí. O sea, tenés definido tu voto para él. Pero es que yo mantengo coherencia, soy leal a mis amistades. Además, sigo convencido que la historia en algún momento, con todos los defectos que tuvo, en algún momento le va a rendir. Yo creo que se lo rindió con el resultado de las elecciones, le va a rendir homenaje a Carlos. ¿Kirner, los Kirner? No estoy arrepentido y reivindico mi amistad y nunca voy a denunciar mis amistades. Jamás. Acá, acá en este país hay alcahuetismo, veletismo, panquequismo, también es otro defecto de la Argentina. ¿El gobierno de los Kirchner, qué te parece? Discutible. ¿Qué cosas no te gustan y qué cosas sí? No, tenía una larguísima explicación. Nada. De uno y otro lado. ¿Crees en eso que hiciste? No se puede resumir nada más que en dos. ¿El de base no te gusta? ¿Cómo? ¿El tuyo que no te gusta por... Digamos, no me parece que a alguien que le guste, que sea afiliado a la ideología de Menem, ¿le pueda gustar este gobierno o vos crees que es más o menos parecido? No, de parecido no tiene nada. Son dos... son tres personalidades completamente distintas. Es decir, dos por un lado y una por el lado de Menem. Pero... No, vos me preguntás, lo que no me gusta... No, digo que yo imagino, y perdoname el preconcepto si querés, que no estás de acuerdo en el 80% de las medidas del gobierno. Me parece a mí, digo, por... No, ponen un 65% a 68% si querés hacer una cosa numérica. No, no hubo una más idea. Positiva, se manejaron bien un par de crisis, pero al mismo tiempo creo que hubo permanentemente una cuota de autoritarismo, pero forma parte de la personalidad evidentemente de Kifner. Ahora se debate mucho... Yo tengo una sola anécdota con el expresidente Kifner. Ah, con tal. Y me mostró a mí cómo era, porque... Yo no lo había conocido, pero evidentemente soy una personalidad conocida en la Argentina. Y esto era cuando él estaba en campaña. Para ser presidente, en 2003. Cuando estaba... Sí, todavía no había salido la candidatura, todavía Dualde estaba eligiendo. ¿De verdad? Sí. Y... Y... Y Dualde después de la muerte de Cotelli y Santillán, ¿no? Que queda claro. Sí. Antes de pedir el helicóptero, el y yo uno. Y la especificación asimétrica. Y de todo lo demás. Bien. Estaba un día en el mismo shopping donde me reencontré con mi hermano. ¿En Baltimore? ¿En Miami? En Baltimore. ¿En Miami? ¿En estos quiénes de Miami? ¿Qué seguido que van a ir? Por eso te digo... Qué fuerte que tienen. Cuando deje satisfacción y alegría a Fernanda, debe hacer tres años que no voy a Miami. ¡Wow! Porque dejé de viajar porque me cansó. No, eso es la madre de los que me quedan. No se encuentran en otro mundo. No dejan hablar a Chilardo, por favor, o van a repartir cupones ustedes dos, ¿eh? Pero quiero satisfacer la envidia de Fernanda. Para que no me envide tanto. Estamos hablando de hace unos años, Fernanda. Y en ese mismo shopping, en el famoso Bar Harbor, hay una cafetería en el primer piso, si alguno de ustedes ha estado ahí, la conocerá, porque todos los argentinos paramos ahí. Es propiedad de un santafesino. Y yo lo veo venir a Kirchner, que estaba seguramente con un secretario o algo parecido, grandote. Y estaba entrando que se venía a comprar los diarios. Sí. Y me lo cruzo justo en la puerta saliendo, y como no nos conocíamos personalmente, le digo, ¿cómo le va, gobernador? Lo saludo cortesmente, como le he saludado a todos los políticos que conozco o no conozco. Y no sé qué me contestó, si fue un gruñido o qué. Bueno, y se metió sin salvaje. Y se metió un baranco cuando yo no estoy acostumbrado a que se me devuelva con cortesía. Ahora, como le va a Sofovich, me ha pasado con él. ¿Tú no lo viste? ¿Eh? Nunca más. Nunca más. Fue la única vez que me crucé con él y ya me tuve la cortesía y le dije, ¿cómo le va, gobernador? Para demostrarle que lo había reconocido. Capaz que lo que le molestó es que lo reconociera en Miami. Ah, ah, ah. No sé, pero fue mi único contacto personal con el expresidente. O capaz que le caí mal porque sabía que yo era amigo de Menem. ¿Te pesa un poco, digamos, tu paso como funcionario? Sí, pero me encuentro habitualmente como funcionario del actual gobierno que con toda cortesía o saludo me dice, ¿cómo le va, Sofovich? ¿Te pesa haber pasado como funcionario? ¿Como por el gobierno de Menem, digamos, por Canal 7, digamos? Claro. Más allá de que te hicieron denuncias judiciales. Eso fue un gruñito que me hizo Menem, que me costó mucho disgusto. Pero lo asumí y además estoy orgulloso de la gestión que hice. Históricamente fue la época de mejores rating de ATC, en ese momento era ATC. Y todas las demás infamias que se dijeron sobre mi gestión quedaron desbaratadas en la justicia. Quedaste sobreseído finalmente, ¿no? Pero absolutamente. Está muy bien. ¡Gerardo! Contaste tantas cosas acá, no podés contar por qué te separan. ¿Es un divorcio conflictivo? ¿Cómo? ¿Es conflictivo el divorcio? ¿O es de mutuo acuerdo? No, creo que va a ser controversial. ¿Cuánto tiene que ver tu laburo? Ah, se dice controversial. Todavía nunca me divorcié. ¿Cuánto tiene que ver tu laburo? ¿Cuánto tiene que ver tu laburo? Dice que los que hacen el laburo, que haces vos, o que nosotros tenemos relaciones complicadas. ¿Cuánto tiene que ver el laburo en alguna complicación o dificultad para poder armar una pareja? Sofía y yo antes del casamiento convivimos públicamente, era mi pareja durante ocho años, creo. Es mujer, ¿no? Así que no se enteró de mi trabajo. ¿Es matrimonio? ¿Es matrimonio? ¿Es matrimonio? ¿Es matrimonio? Además trabaja conmigo desde que ella tenía 16 años. ¿Casarse es mufa? Dice acá, por ejemplo, Matías. ¿Casarse es mufa? Para mí resultó. Uy, no, no me digas. No, pero dice que por ahí...